Ah, puedo ser un elefante, puedo ser el mapa, y puedo ser el elefante. Hasta tienes trompa. Oui, oui. La trompa, mon dieu. La trompa, pues. Hola, soy Anabel y no soy como la de la película. Bonjour, yo soy... Bienvenidos a nuestro canal. Oh, mesami, carita Ana, sabes, esta semana me ha llegado una invitación bastante extraña. Ah, ¿sí? ¿Y a dónde vas a ir? Oui, oui. Mira, me han invitado a un lugar mágico con muchas sorpresas y mucha diversión. ¡Un casino! ¡Vamos a ir al casino! ¡No! Por favor, carita Ana. Bueno, el caso es que me dice que es un carnaval en realidad. Un carnaval que se celebra cerca de la desembocadura del río Magdalena. ¡Oh! ¡El carnaval de Barranquilla! Oui, 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 oui. Esas palabras con tantas ergas, la verdad, no las puedo pronunciar muy bien. También, la invitación ha venido con un traje muy especial para este video. Y lo voy a utilizar. Dame un segundo, por favor. Con todos ustedes, les presento la única, la inigualable, la Marimondiou. ¿La Marimondiou? Oui, oui, oui. La Marimondiou. ¡La Marimonda! ¡Oh! Bueno, esa Moniou, ¿qué querrás decir yo? Sí, este es un personaje característico del carnaval. Oui, 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 oui. ¿Alguna vez fui al carnaval de Venecia? Fue bastante divertido. Eran días y días, una semana entera de gente disfrazada con máscaras, y paseaban por las calles, y luego desfilaban, y ya. Pero era bastante interesante. No sabía que hubiera esas tradiciones por aquí. Bueno, Mapaches, les voy a contar la historia como siempre. Por favor. Cuando vinieron los españoles, no solo vinieron los españoles. Venían como en sus esclavos, y los esclavos eran africanos. También se mezcló con los indígenas que ya estaban acá. Como eran tantas culturas, se empezaron a mezclar. Se empezó a ver reflejado en la danza, en la música, en la comida. ¡Oh! ¡La comida! Me gusta esa parte de la comida. ¿Cuándo vamos a llegar a poco para aclarar? ¡Ay, H! ¡Tú solo piensas en comer! ¡Sí, Jacinto! ¡Ay, no, H! Mira, yo te voy a cantar la canción precisa para ti. A ver. ¡Gordo soy! ¡Gordo soy! Bueno, estábamos hablando del carnaval de Vinesia, el carnaval de la ciudad de Carrever, con muchas herres. Yo les voy a seguir contando. Cuando empieza el carnaval, todo el mundo disfruta. Sí, se empiezan a mezclar todas las diferencias sociales. ¿Cómo la comida? Sí, como la comida se empieza a mezclar. Y todos disfrutan, todos bailan, todos gozan, todas lo pasan buenísimo. Es como volver a las raíces. Espera, espera, para un momento, por favor. Las raíces. Yo pensé que los humanos eran mamífagos como yo. ¡Ay, H! Es una forma de decir. ¿Es seguro? ¿Es seguro que no me va a parecer un humano tubérculo por aquí abajo? ¡No te va a parecer ningún humano tubérculo! Está bien. El carnaval ya tiene más de 100 años. ¡Oh, parece toda una tradición! Exactamente, y se pasa de generación en generación. ¿Eso qué hará decir? Que se han conservado todas las costumbres, así como eran en el principio. Sí, de hecho las danzas son bastante parecidas a como eran en el principio. ¡Oh, sí, 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 sí! He averiguado algo de ello, porque me han dicho que debo bailar. A ver, por acá tiene la información. Wui, 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 a ver, dice el corresponsal, la danza del Congo. Parece que es de origen africano y solo la vaina los obrales. La danza del paloteo es de origen europeo. Y es la recreación de la guerra que había entre los criollos, que eran los que querían que nos independizáramos, y los españoles. ¡Oh, qué interesante! Es algo más dramático. No, mira, dice la danza del carabato, recrea la vida y la muerte. ¡Chan, chan, chan! No puede ser. La danza del sol del negro, también de origen afro, donde los negros se burlaban de sus amos. Dicen por aquí que hay danzas aborígenes, recreando historias de pueblos y animales de la zona. Ajá, o sea que si fueras de acá, tendrías toda una danza para ti. ¡Oh! ¡Y la última! Es la que todos conocemos porque todos la bailamos en el colegio. Y es la cumbia. ¡Cumbia! Ajá, es una mezcla entre todos. Tiene pasos de la gente afro, tiene vestido español y tiene instrumentos de los niños. La música del carnaval se vuelve toda parte de la identidad de todo el país al parecer. Es tan, tan importante, que el senado lo convirtió en patrimonio inmaterial de la nación. ¡Uuuh! ¡Ya, ya, ya! No, estás en el canal equivocado. ¡Uuuh! El Unesco lo convirtió en patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Oh! ¡Qué interesante! Es muy importante aparecer. ¿Sabes? Voy a guardarme también y voy a prepararme para bailar y cantar este año la cumbia de la colombia. Estás justo a tiempo para ir. ¡Uy! ¿Por qué? Porque apenas se muera Joselito Carnaval, ¿Uy? Se acaba el carnaval. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me se muere habitable también! ¡Uy! Eso quiero decir que se acaba este video. ¿Eh? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como ¿Qué ha hecho en Mapache? Y ustedes, queridos amigos, si quieren ver mi vida y mi vida es de Mapache de nuevo que les agrega arriba el video y indican si les gustó. Y por supuesto suscríbanse al hermoso botón rouge con la campanita Tiling Tiling que les avisará si gracias al poder de los likes de YouTube este Mapache ha revivido. ¡Chao! Au revoir. Au revoir.